¡Hola! ¿Qué tal amigos y amigas? Continuamos trabajando con esta hermosa labor de las calaveritas bailando. Vamos a utilizar pinturas de la marca Acrylex en los siguientes tonos que son azul cobalto, azul petróleo, blanco, rojo fuego, azul ceruleo. Voy a utilizar una pintura metálica en el color oro clásico. Si ustedes no tienen esta pintura pero tienen algún tono oro que sea metálico lo pueden usar. Si no tienen pueden utilizar amarillo oro. También vamos a utilizar una pintura dimensional metálica. Este es color marrón. También vamos a utilizar un stencil. Yo voy a utilizar este que tiene florecitas. Si ustedes no tienen stencil o plantilla no se preocupen. Dejan sin esto su labor. Me voy a apoyar de un pincel número 4 lengua de gato. También vamos a tener en la mano uno del número 2 o 0 y vamos a utilizar un pincel del número 6. Este es plano. Vamos a comenzar a trabajar con el área de su vestido. Como pueden ver aquí no he pintado los huesitos. Vamos a pintar toda esta parte de aquí donde él tiene su mano con rojo. En esta área de aquí vamos a trabajar con mucho cuidadito para no meternos al área de su mano. Voy a pintar esta parte y esta parte con rojo fuego. Ahora vamos a utilizar una pizca de azul celuleo y con él vamos a dar sombra en esta parte de aquí. Usando solamente una pequeña cantidad de azul en esta parte de aquí también. También en donde están los huesitos de su mano vamos a ir creando sombra. Vamos a ir aplicando y vamos a ir difuminando muy bien hacia adentro de su vestido. Esta parte de aquí que tiene en medio de sus huesos no la van a pintar ya que es el traje de él. Vamos a ir creando sombra en todo el contorno de los huesitos. Ahora también vamos a dar sombra en esta parte de aquí. Igual con azul cobalto. Vamos a dar sombra en esta parte de aquí igual con azul celuleo. Voy a girar un poquito mi labor. Y en esta parte de aquí también vamos a crear sombra igual con azul celuleo. Recuerden que solamente iremos aplicando pequeñas cantidades. Es por eso que vamos a trabajar con un pincel pequeñito. En toda el área que continúa también vamos a aplicar el color rojo fuego. Ahora nuevamente vamos a dar sombra con azul celuleo. Igual utilizando pequeñas cantidades de pintura vamos a comenzar a dar sombra desde este lado hacia abajo. Ya que aplicamos vamos a difuminar muy bien la sombra hacia adentro del vestido. De la misma forma que estoy realizando este espacio van a realizar este y este. Recuerden que ustedes van a trabajar con mucha calmita y en casita. Ahora vamos a utilizar un pincel pequeñito y en las líneas que trae marcada su vestido como esta y esta vamos a aplicar el color metálico oro clásico. Si no tienen este color pueden usar algún color metálico que tengan. Voy a pintar toda esta rayita. Ya que la base del vestido está completamente seca vamos a colocar nuestro esténcil y vamos a utilizar nuestro pincel plano. Vamos a sumergir dentro del color oro metálico. Aquí yo me voy a apoyar de un trocito de papel y ahí voy a retirar exceso de pintura. Ahora voy a colocar mi esténcil y lo único que voy a hacer es realizar movimientos circulares encima de las figuritas que traen marcadas. Esto lo vamos a hacer con movimientos suaves. No necesitamos recargar tanto nuestro pincel en nuestro esténcil. Vean, de esta forma nos queda ahora nuevamente colocamos en esta parte de aquí las florecitas y también las hojas. Hay diferentes dibujos para que ustedes realicen sus labores. Vean qué bonito se ve. Nuevamente vamos a sumergir nuestro pincel en la pintura, descargamos en un trocito de papel, colocamos nuestro esténcil y nuevamente vamos a dar movimientos circulares para crear más florecitas. Vean, retiramos y nuevamente volvemos a marcar. De la misma forma vamos a trabajar en toda el área de su vestido. Vamos a ir creando estas hermosas florecitas. Recuerden siempre trabajando con movimientos circulares suaves. Vean, lo mismo voy a realizar en esta línea de aquí y en esta línea que continúa. De esta forma, vean, va a quedar su vestidito. Ahora, al finalizar, vamos a marcar la parte de su zapato con la pintura dimensional metálica marrón. Vamos a ir rellenando toda la base de su zapatilla. Ya que realizamos esto, vamos a utilizar la colita de nuestro pincel y vamos a ir realizando pequeños puntitos. También en el área de su tacón vamos a oprimir suavemente con la colita de nuestro pincel. Vean, de esta forma nos va a quedar. De la misma forma van a realizar la otra zapatilla. Ahora vamos a pintar esta parte de aquí toda con azul cobalto. Ahora vamos a utilizar azul petróleo y con él vamos a dar sombra en esta parte de aquí apoyándonos de un pincel pequeñito. Si no tienen azul petróleo pueden usar azul marino o también pueden usar negro. Solamente iremos aplicando pequeñas cantidades de pintura y difuminando muy bien. En esta parte de aquí vamos a marcar también sombra, al igual que en esta área de aquí. Ahora vamos a realizar la luz con una pizca de blanco. Y en esta parte de aquí, de abajo hacia arriba vamos a aplicar blanco. Y en esta parte de aquí vamos a aplicar blanco. En esta parte de aquí también vamos a aplicar luz con blanco, al igual que en esta área. Así vamos a continuar difuminando toda la luz. Hasta fundir muy bien con el tono de base. Y bien amigas y amigos no se pierdan el siguiente video ya que vamos a continuar realizando esta hermosa labor. Recuerden que si les gusta este video no olviden darle me gusta. No olviden suscribirse a mi canal amigos y amigas para que día a día seamos más. Si ustedes gustan pueden compartir mis videos y añadirlo a sus favoritos. Nos vemos muy pronto y que estén muy bien. Bye.